Dios te dice hoy, hijo mío, esta dificultad en tu vida pronto pasará, tu bendición está en camino. Hijo, obsequiame unos minutos de tu valioso tiempo. Sé que quizás estás ocupado con las cosas y preocupaciones de este mundo. Solo quiero hablar contigo un momento. No he venido a hablar de tus pecados o de tus defectos. No he venido a sermonear o hacerte sentir culpable, pues ya tus pecados han sido pagados en la cruz y has sido perdonado. Quiero decirte que no estás solo en tus luchas. Yo estoy viéndote desde los cielos y estoy muy cerca de ti. Yo sé de tus luchas, de tus angustias. Conozco tus deseos y tus sueños. Sé que la vida no es fácil, pues yo conozco a la perfección los asuntos de este mundo. Debes saber que yo te entiendo perfectamente cuando vienes y me cuentas tus problemas, pues yo soy tu creador y mi mano poderosa siempre está dispuesta a ayudarte. Hijo, escucha mi palabra y llénate de la sabiduría que traigo. Yo hablaré a tu corazón de mis promesas y te ayudaré a salir de tus problemas. Yo sé cuando la adversidad toca tu puerta y te llenas de temor, de angustia y preocupación. Pero debes estar consciente de mi presencia. Yo soy tu Dios y proveedor. Pondré a tu disposición todos los medios para que alcances lo que tú desees. Pero recuerda que mi palabra te manda que seas fuerte y valiente y que no permitas que tus emociones dominen tu manera de pensar, tu conducta, tu forma de actuar. No dejes que las dificultades de la vida destruyan tu fe, por más pequeña que sea. Soy la roca firme en la cual puedes apoyarte y encontrar seguridad. Estoy aquí para brindarte esa respuesta que tanto has pedido. Has confiado y te has arrodillado para aclamar mi nombre. Me conmueve esa fe tan sólida y tan certera que me has demostrado. Escucha mi voz amorosa, regocíjate en confiarme todos tus problemas. Permíteme que yo esté a cargo. Ten presente que cuando me entregas todas tus preocupaciones, yo las recibo con amor y con mi comprensión y te aseguro que para cada problema yo soy la solución. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde estés. Llama y yo te contestaré, porque todo lo que pidas en oración, creyendo firmemente, lo recibirás. Yo camino a tu lado. Estoy en tu mente y tu conciencia. Estoy aquí. Permíteme darte fortaleza, una ayuda real en momentos de adversidad. Yo conozco cada una de tus necesidades y quiero bendecirte en cada aspecto. Yo bendeciré el alimento diario de tu mesa. Si estás pasando por alguna dificultad, ahí estoy. Vengo a llenar tu alma y tu corazón de una gran alegría, de una gran esperanza y de fe que en mí todo lo puedes. Así que no temas. Yo te ayudaré a salir de todo problema y toda preocupación. Escucha mi voz amorosa. Soy tu Padre celestial y quiero inspirar tu alma y tu espíritu con palabras de fe, con palabras de fe verdaderas. Quiero alejar de ti toda preocupación y darte una vida nueva. Vengo a darte refugio bajo la sombra de mis alas. Yo estoy contigo en todo momento. Puedes verme y oírme de distintas formas en el canto de un ave, en las olas del mar, en la luz del sol, en la sonrisa de un niño o en un acto generoso con el prójimo. Confía, cree en mi palabra, la recompensa y la bendición que llegará a tu vida. Será inmensamente grande. Pues las preocupaciones agotan la mente, deprimen el espíritu y desgastan el cuerpo. Hijo, no te llenes de pensamientos de escasez, sino llénate de pensamientos de amor, de fe. Estoy aquí, delante de ti. Voy peleando tus batallas. Permíteme guiar tu corazón, tus decisiones y tus pensamientos. Porque en mí eres libre de todas las cadenas que te mantienen esclavizado. Hoy eres libre de los errores del pasado. Confía que yo seré como un escudo para aquellos que ponen su confianza en mí. Antes de que enfrentes problema alguno, pide que yo me haga cargo. Sé receptivo a mi dirección en todo lo que hagas y confía en mí con todo tu corazón. No descanses en tu propio entendimiento y en todas tus cosas reconoceme como tu Señor. Llénate de fuerzas este día, pues nada de lo que has vivido se ha escapado del plan perfecto que tengo para ti. Ninguna dificultad ha sido en vano, pues incluso el momento más complicado de tu vida ha sido parte del proceso. Recuerda Creer en mí no ha sido en vano. Vas a recibir una bendición. No te preocupes por nada, porque yo te sostendré. En todo momento te fortaleceré. Confía que esa dificultad en tu vida está por terminar y vendrá tiempo de bendición, de paz, alegría y gozo. Deposita en mí toda tu fe y esperanza. Dime que me crees, que seguirás firme en tu fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!